Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, como veis hoy estoy acompañada, es mi suegra, es Cati Di hola, parece que eres mola Hola, bienvenidos a todos al canal, como veis hoy no estoy sola, estoy acompañada, ella es Cati, es mi suegra Encantada, y hoy pues me maquilla ella a mi, así que no se que es lo que va a salir porque ella, de maquillaje tu tienes mucha idea Bueno, así en así, así que vamos a ver que sale porque yo no me voy a mirar en ningún espejo hasta que terminemos y ya veremos la reacción Así que de aquí puede salir cualquier cosa, ponme guapa Vale, lo intentaré, amigas, amigos, haré todo lo que pueda Le pondré primero esta clase de cremita que no se para que servirá, pero ella me ha dicho que se lo ponga Es una prueba Espera, que le voy a, que tiene poca, eh Voy a intentar que salga una poquita por mi ¿Eso no? Mucho, mucho, mucho Tampoco era tan difícil Vale, es verdad, soy un poquito torpe, lo siento Estoy poniéndole una base, pre-base, pre-base, primero ¿Cómo se llama? Créila Se llama... Créila De Garnier ¿Y el nombre? Luis Pristibes Luis Pristibes Amigos, creo que es buena Vale, para la base de maquillaje puedo usar O esta brocha, o esta, la que tú prefieras Prefiero esta La que yo era más complicada Con la ojera, ¿eh? ¿Con el dedo? No ¡Caca! ¿Con qué? Ah, que esto es nuevo para mí Bueno, si quieres poner el dedo Yo lo hacía con el dedo Venga, pódelo con el dedo Es mi época Esta cosa la hacía yo con el dedo Venga, pódelo con el dedo Pero como esta es la época nueva Pues hago como se debe de hacer Está perfecta Mira, variedad Pero dámelo bien No me la hagas de cachondeo, ¿eh? ¿Yo? No Quedando estupendamente bien Correcto, me lo ha puesto bien, ¿no? Sí, sí Todo, nada, todo estupendo La brochita, por favor De los... Ojos Ojos Mira, tienes toda esta Para ojo ¡Guau! En mi época solamente una Por un lado de un color Y por el otro del otro La que hay para elegir Bastante Va, usa la brocha totalmente al contrario Yo no sé cómo se hará quedando Pero yo no he notado esa línea Muy recta Bueno, a ver ¡Ay, qué miedo! ¡Ostras! Que me va a dejar Espérate, que me está haciendo daño Vuelvete un poquito para acá Que me ha estirado mucho el ojo Yo creo que me ha salido un poquito de orejo ¿Sí? ¿Lo quieres repasar? ¿Con el lápiz? Sí ¿Qué vas a poner ahora? En estos momentos estamos poniendo un poquito del iluminador ¿Vale? ¿Dónde vas a poner? Vamos a poner un poquito por aquí Por el frente Pero se ve, ¿no? Sí, sí, sí La frente Ahí arriba la frente Muy bien Ahí, para que brille la frente En los pómulos En los pómulos Marilla Nariz ¿Pero se ve el iluminador? Sí A mí me gusta con mucho, ¿eh? Mucho, mucho Más Ostras Yo creo que te has pasado con el color este Hostia, más ¿Más me va a llorar? No, menos mal Ahora te ha pedido Venga, ¿qué más? ¿Los labios? No tendría que ser coge el labio Es que me estoy imaginando la cara que tengo que tener Te va a sorprender Oh Se acabó un poco Esto no se lleva para mi época No la vayas a poner como dos gatos acostados, ¿eh? ¿Estás haciendo un maquillaje? Está cachondeando de mí, lo que yo creo No ¿Discreto? ¿Discreto? ¿Elegante? Sí, yo creo que el coloreto y no ha sido muy discreto ¿Te sirven para bodas, gotizos, comuniones? Es un maquillaje BBC Para ir a tomar una merienda por las tardes ¿Pero dónde? Con tu amiga No te rías No has tapado Quita Un poco Me he quedado ya medio un poquito la pata, ¿sabes? Bueno, ya Ya se vio con el maquillaje, está todo bien Perfecto Perfecto ¿Vale? ¿Sí? Sí Bueno, ya hemos terminado el maquillaje Yo todavía no me he visto No sé lo que me ha hecho la Katy Eso es lo que he podido En mi época maquillada, me maquillaba zinc de esta manera Ahora hay unos métodos modernos que yo he intentado adaptarme a ellos Y espero que le guste y espero que le guste cuando se vea, claro Y a vosotros también Yo tengo mucho miedo porque mi impresión ha sido que el liner ha salido así Y creo que el colorete ha sido en plan años 80 Voy a proceder a mirarme por primera vez desde que mi suegra me ha maquillado y vamos a ver qué tal Bien Yo la veo bien y guapa Maquillaje para todas las ocasiones Para todas las ocasiones Bautizos, bodas O sea, lo aconsejo, en serio Bautizos, bodas, comuniones Para ir a tomar café con las amigas con las tardes Un vestidito mono Maquillaje como el que le he hecho yo Yo creo que también Venga, déjame que me quiero mirar, que estoy impaciente Mírame Una Dos Y tres Pues mira, no está tan mal Yo me diría que me esperaba que hubiese estado peor Si yo lo sabía Así me maquillaba yo, eh El liner, como es evidentemente exacto Estupendo De verdad, te ha salido la línea recta, recta, recta Mira Qué ojo de gata me hace Muchas gracias La base de maquillaje por aquí La verdad que está bien Por aquí, como ves, pues Me ha llegado todo aquí Y aquí lo mismo Esta parte no me ha llegado base de maquillaje ¿Por qué? Porque esta parte yo la tengo divina de la muerte Y no lo necesito Es que ella ha sabido dónde ponerlo Claro Después, los labios Bueno, los labios bastante bien A no ser que se me ha ido un poquito aquí Que parece que me ha ido el Burger King A comer una hamburguesa grande Y se la come Y se la come El color de ojo Yo pensaba que estaba más fuerte Porque ha cogido un morado, morado, morado Moradito La ceja Muy natural Y la verdad que esta no le ha salido nada mal Esta bastante natural Y aquí ha tenido un pequeño Ay, he cometido un fallo Se me ha ido un poco el pulso Y he intentado corregirlo con quita ojera ¿Vale? Yo Acepto la crítica Gracias, Risto Mejide Y el colorete La verdad que yo creía que también se había pasado con el colorete Pero la verdad que este colorete es muy suave Y no queda mal El iluminador Como si no lo hubiera puesto No se nota Pero ilumina, eh Aquí se ve algo En definitiva Yo me esperaba que iba a estar muchísimo, 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 muchísimo peor Y me llamaba una buena sorpresa Está claro que yo no saldría con esto a la calle tal cual me lo ha hecho Ni para tomar café Ni para tomar café No es un maquillaje BBC como ella Lo ha vendido Que pasa que tiene muy buen palique y lo vende muy bien Claro Pero no Es decir que Yo No me gusta No está malota No está malota Pero Vale No está mal No está mal En fin Que ya está Hemos terminado Muchas gracias De nada, nuera En el próximo vídeo Haremos yo te maquillo a ti Vale Vale Un besito PISCOP 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 PISCOP